La cultura es una construcción a partir de los comportamientos de las personas que integran un grupo social. Nosotros podemos definir cada grupo observando a cada uno y a su forma de expresarse ante nuestros ojos. Cada persona tiene un mapa mental, que es una guía a su forma de pensar y vivir, es decir, su cultura personal. Esa cultura personal se forma a partir de un modelo que define un determinado comportamiento. La cultura de las sociedades se basa en las relaciones positivas y negativas que se encuentran entre cada uno de nosotros. Una tribu urbana es un grupo de personas que se comporta de acuerdo a las ideologías de una subcultura, que se origina y se desarrolla en el ambiente de una ciudad generalmente grande. Desde que se originaron fueron surgiendo más grupos y como todos saben, hoy es una moda en todo el mundo. Metaleros, hippies, mods, gomelos o sea, raperos o hip hoperos, rock and roller, skates, pelados, góticos, rastas, emos, floggers, nacos, frankies. Tenemos una idea de las maneras de convivir y expresarse de una tribu en especial que estuvimos investigando. El movimiento punk nace en la década de 70, se puede decir en dos ciudades, más o menos en la misma época. Por un lado Nueva York y por otro lado Londres. Lo evoluciona por distintos caminos. Este estilo se redefine a sí mismo. No tarda en extenderse por todo el mundo como un estilo musical, como ética y hasta como una forma o actitud de vida. Fundamentalmente, el punk llevó la erupación de rock a la gente común. Contra el músico estrella de rock virtuoso, la juventud tomaba el mando desde abajo, produciendo su propio entrenamiento, redefiniendo la cultura rock y dándole el amor a los desechos de una sociedad en decadencia económica. Esta es la historia del punk rock. En 1950, el teórico David Riesman distinguía entre una mayoría, que pasivamente aceptaba estilos y significados provistos comercialmente, y una subcultura que buscaba activamente un estilo minoritario. El hot jazz en aquella época, y lo interpretaba de acuerdo a los valores subversivos. El término inglés punk tiene un significado despectivo que suele variar, aplicándose a objetos significando basura y suciedad, o a personas significando vago, despreciable, sucio o también basura, y escoria. Se utiliza de forma irónica como descripción de sustrato crítico o descontento que contiene esta música. Al utilizarlo como etiqueta propia, los punkis o punks se desmarcan de la adecuación de los roles y estereotipos sociales. Debido al carácter de este significado, el punk a menudo se ha asociado a actitudes de descuido personal, se ha utilizado como medio de expresión de sentimientos de malestar y odio, y también ha dado cabida a los comportamientos neuróticos o autodestructivos, buscando liberarse de los corsets estéticos y de la opresión de la autoridad y el no estar de acuerdo en la sociedad convencional, así como de los estigmas sociales. El punk original no daba explicaciones y buscaba incomodar a lo establecido, chocando, ofendiendo y molestando, siendo siempre lo políticamente incorrecto y lo opuesto al buen gusto, la moral y la tradición. En primer momento era básicamente una serie de actitudes de transgresión estética y musical, en la vestimenta, el peinado, entre otros, aparejadas a una serie de comportamientos de disconformidad cotidiana que se fueron acentuando. El anarco-punk es una corriente dentro del movimiento punk que promociona la ideología anarquista. El anarco-punk reformula el punk, transformando su postura ética hacia una clara posición a favor de la mencionada ideología política. Ahora hablemos un poco de las músicas escuchadas por los punks. Considerada por muchos como la primera banda punk. Una de las bandas más populares de punk británico. Este documental lo hicimos a partir de un trabajo práctico que nos proporcionó el profesor Luis Ramírez a partir de los conocimientos sobre una cultura, los punks, una tribu urbana de esta época. En realidad, nació en la década del 70 y en el documental contamos la historia y sus características. Me pareció muy bueno y me gustó mucho trabajar con Valeria. Fue muy divertido porque a pesar de hacerlo todo estructurado nos hemos reído mucho en el trabajo y nos costó bastante. Nos costó dividir toda la información en el diálogo y a mí me gustó. Yo aprendí mucho. Yo también aprendí mucho y en este trabajo práctico nos deja la enseñanza de poder todos, de poder llevarnos bien y tenernos paciencia. De poder hacer las cosas con tiempo y bien porque a veces hacemos todo apretado y muy rápido. A mí también me gustó trabajar con Bill. Es medio insoportable. No, no es insoportable. Y nada, el trabajo práctico nos deja mucho de qué pensar en las tribus y en las culturas y en cómo piensan ellos, cómo pensamos nosotros. Somos muy distintos todos, pero igual todos nos tenemos que tener tolerancia y todos vivimos en la misma sociedad y debemos socializarnos igual, aunque tengamos distintas culturas. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto para qué sirven las guerras. Este es el day de los bloopers. Se utilizó como el título de una revista fundada en menos. Porta, de acuerdo a las ideologías de una subcultura. ¿Qué sería? El anal... ¿Puerta? El hot jazz en aquella época. Y lo entrepe... Bueno, este documental lo hicimos a partir de un trabajo práctico que nos dio el profesor... ¡Jajajaja! ¡Yo comiendo perra! ¡Sontaba! ¡Sontaba!